El desafío en que se marca nuestro proyecto son los barrios, y en particular los edificios públicos que se encuentran en ellos. Dentro de estos podemos nombrar consultorios, colegios, municipios, juzgados, bibliotecas e incluso edificios gubernamentales como intendencias y cerebrías. Si miramos el último balance nacional de energía, podemos ver que el sector comercial, público y residencial representa un 22% del consumo nacional de energía. Y dentro de esto, el sector público consume 2100 GWh repartidos en 13.000 edificios a lo largo de Chile, los que comprenden una superficie total de 270 millones de metros cuadrados y un gasto anual de 326 millones de dólares. Nuestra propuesta se basa en tres componentes. En la componente de comparación, levantamos mensualmente los datos de la factura de electricidad de cada uno de los edificios públicos. Esto lo hacemos mediante el software de facturación energética desarrollado por EFICIT. Los datos de consumo nos permiten generar una comparación o benchmark entre edificios de similares características. En la componente de reporte, generamos información para distintos tipos de usuarios. El administrador de cada edificio recibe un informe mensual con información relacionada al desempeño energético de su edificio. En las pantallas de cada edificio público, se podrá exhibir la información comparativa del edificio con respecto a sus pares. Y finalmente, para gobiernos locales, ministerios y servicios públicos, se entrega un informe mensual con la información más relevante de su portafolio de edificios. La componente de transparencia considera la integración de nuestro servicio con iniciativas públicas que buscan eliminar las asimetrías o faltas de información y así democratizar el acceso a esto. Algunos ejemplos son la plataforma Energía Abierta y la plataforma Datos.gob.cl. Nuestro modelo de negocio considera el cobro de un fin mensual a cada uno de los edificios que estén inscritos en nuestra plataforma. Una estructura leana nos permite asegurar un bajo costo marginal y así poder escalar nuestra solución a otros sectores de la economía. Esta iniciativa representa además un gran potencial para desarrollar una política pública en torno al grosor de la energía en nuestros edificios, tal como se ha hecho en otros lugares del mundo. La experiencia de nuestro equipo nos permitirá llevar a cabo este proyecto de forma exitosa y mejorar así la manera en que se consume la energía en nuestros edificios. Muchas gracias.